que de los estatutos que establece ese incumplimiento del artículo 11 de los estatutos de nuestro sindicato que establece que esta asamblea se reunirá ordinariamente cada año. El cumplimiento también del artículo 14 establece que con relación al quórum se constituye en una primera convocatoria con el 70% de los miembros delgados con derecho que establecen los estatutos. Si después de 45 minutos y no se ha establecido el quórum correspondiente entonces el quórum se establecerá con la mitad más uno de los delegados presentes. De esta manera y sin más vamos a entregar los trabajos a nuestro secretario general nacional el licenciado José Beato.